La convivencia, la sinvivencia y la vivencia... El bullying es un tema muy instalado en nuestra sociedad. ¿Qué hacer con estos chicos que agreden cada vez más a otros? ¿Cómo identificar si nuestros hijos están siendo víctimas de bullying? Es por eso que hoy hablamos con tres profesionales que nos van a contar acerca de este tema. La gran debilidad que tenemos como sociedad tiene que ver con que no hemos sido educados con el diferente. No hemos sido educados en diversidad. Herramientas y cómo desaprender una sociedad cada vez más violenta. Esto de decir, ¿a dónde empieza el bullying? Es como una ruedita del hámster en los padres o en los hijos. Yo creo que como sociedad tenemos que desaprender los vínculos violentos. La violencia se sostiene en creer que hay siempre alguien que es más que el otro. Y hemos naturalizado esas conductas de asimetría. Allí está el foco de la violencia. Bullying viene del vocablo inglés bull, que quiere decir toro. Actuar con el salvajismo de este animal. Un sinónimo en español sería hostigamiento, matonaje, acoso. A una misma persona sostenido en el tiempo. Recién decían algo muy importante. Esto de ocuparnos o preocuparnos. ¿Van de la mano o no? Porque a mí me parece tan difícil también como mamá sacar el me preocupa. Porque me preocupa el bullying. Si me ocupa, ahí está. Si me preocupa lo que veo en la tele, lo que veo que pasa en los maticeros, Pero luego, como ejercicio, me ocupo, está resuelto. El secreto está en nuestra sociedad. No hay que mirar tanto al niño que está realizando estos actos, Sino qué pasa con su familia, qué pasa con la escuela que lo educa, Qué pasa con la sociedad que es donde ve y él replica lo que ve. Todo esto genera en este niño que está padeciendo el bullying, Huellas a lo largo de un montón de años de su vida, A menos que pueda hacer un ejercicio sano de la resiliencia Y pueda convertirlo en una oportunidad. Realmente es toda una polémica de decir, bueno, ¿cómo te puedo cuidar? ¿Sí? Sobre protegerte. Entonces, primero creo que como papás, Identificar qué estrategias tiene nuestro hijo. Y después de acuerdo a eso, nosotros pensar cómo podemos apoyarlo. Por ejemplo, si mi hijo tiene alguna dificultad para hacer amigos, Para hacer sociales, poder invitar niños a casa. ¿Sí? Y solamente eso. Y que después el niño tenga que relacionarse con los otros, Pero en un ambiente que es cómodo, que es conocido y que lo anticipa. La prevención del acoso escolar tiene una responsabilidad compartida Entre todos los que se encuentran en el mismo entón. Necesitamos tener una conexión de amor, Una conexión de ser asertivos, Una conexión de una comunicación real, ¿no? De poder ponerme a la altura del otro, De mirarlo, de escucharlo, De estar atento a lo que está pasando. Creo que el valor de la diversidad, Tiene que ser asumido como valor. Cada uno tiene algo para agradecer a la sociedad, Porque una sociedad donde fuésemos todos exactamente iguales, Sería una sociedad gris, una sociedad pobre. La diversidad, el multicolor que tiene de posibilidad la sociedad, Es lo que hace que la sociedad sea una sociedad viva. Pero para eso hay que aceptar el multicolor. ¿Sabes? ¿Es que usted? ¡Tarán! Va, se imprime. Vamos. ¡Ah, con esa carita! ¡Frio! ¡Frio, mamá! ¡Qué exagerada que he hecho!